El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acompañado por el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, presidieron este día una sesión del Grupo de Coordinación Veracruz, reunión donde se aseveró que por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el gobierno federal habrá de continuar acompañando las acciones que en materia de seguridad abonen a la tranquilidad de los veracruzanos. Durante la jornada, los servidores públicos se reunieron también con empresarios, un grupo de asociaciones civiles y representantes de la sociedad en general. Vamos a seguir adelante, tuvimos una primera reunión del Grupo de Coordinación, se dieron instrucciones precisas de lo que se tiene que hacer hacia adelante en los próximos días, se ha nombrado un mando que recae en la Marina, estará al frente de los esfuerzos locales y federales en el Estado de Veracruz.